¡Oyeme, ¿qué te pasa? ¡Pérame, espérame! ¡Pérame, ¿qué te pasa a ti, hombre? ¡Gente de julio! ¡Te lo dije, Mario Bésares! ¡Te lo dije una y muchas veces! ¡Que no te metieras conmigo! ¡Ya quedamos que el 20 de julio nos vamos a ver en la Coliseo! ¡En la Coliseo, entiéndelo! ¡Oye, espérate! ¡Óyate! ¿Por qué le pegas al... ¿Qué te estás loco? ¿Qué te pasa? ¡No, espérate! ¡No, calma! ¡Óyeme! ¡Son unos niños, hombre! ¡Mallito! ¡Vente, papá! ¡No le saquen, no le saquen! ¿Por qué te pones con ellos? ¿Qué quieren? ¡El 20 de julio nos vamos a ver, fíjate! ¡No, no, espérate, no! ¡Óyeme, ¿por qué le pegas? ¡Huevo, el de la gallina! ¡Oye, qué me pasa! ¡Ya está bien, ahorita ya se cansa, no te preocupes! ¡Mira, ya se cansó! ¡Nos vamos a ver el 20 de julio en la Coliseo, fíjate! ¡El 20 de julio! ¡20 de julio en la arena Coliseo! ¡Van a demostrar a ver si tienen mucha gente! ¡Todas esas niñas! ¡A ver si los apoyan! ¡Pues qué tienes! ¡Vamos a ver quién tiene más gente! ¡Vamos a ver quién tiene más gente! ¡Nosotros tenemos dos gentes, loco! ¡Cada vez que lucha Conan Bigg, se paraliza Monterrey y Nuevo León! ¡Y ustedes ven, soy el mejor luchador de toda la República! ¡Entiendenlo, ¿quién eres? ¡Eso! ¡Ya, cálmate, hombre! ¡Ya, cálmate! ¡Y voy a cantar, yo voy a cantar la troca! Bueno, en este es programa familiar, así que píntale ¡Voy a cantar la troca, cállate, carajo! ¡No, no, 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 no! ¡Gaviota! ¡Que amo tanto, gaviota! ¡29, 20 de julio! ¡No lo peleen a este loco! ¡En la arena Coliseo! ¡Este es una bestia, este es un chango! ¡No te la vas a acabar! ¡No regresas a acabar! ¡No regresas a acabar! ¡No te la vas a acabar! ¡Dale, biberón! ¡Dale! ¡Cállate, biberón! ¡Cállate, biberón! ¡Cállate, biberón! ¡Cállate, biberón! ¡Cállate, biberón! ¡Nos vemos el próximo lunes! ¡No peleen a este loco! ¡A ver, canta! ¡Que la veas bonita! ¡Que la veas bonita! ¡Cuando la escuche, chihuahua! ¡Ya estás grande, abuelito! ¡Qué mal! ¡Hombre! ¡Vamos a cenar apenas la gente, hombre! ¡Cálmate, chihuahua! ¡Ya! ¡No, cállmate! ¡No, cállmate! ¡Espérate, muchachos! ¡Se va a ir igual que él! ¡Espérate, no! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Este de julio es la arena colisar! ¡Este de julio! ¡Este de julio! ¡Espérate, ya! ¡Espérate! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Ra, ra, ra! ¡Pángase una placa! ¡Pángase una placa! ¡No, cállmate! ¡No, cállmate! ¡No, cállmate! ¡Ya esto se salió de control, hombre! ¿Sabes qué? ¡El 20 de julio nos vemos! ¡Páralo! ¡Ya te puedes calmar! ¡Ya, chavos! ¡Ya cállalo! ¡Ya regresó! ¡Ya regresó la coneja Marta! ¡La coneja Marta! ¡Cállate, ya! ¡Ya cállmate, hombre! ¡Señores! ¡Nos vemos el próximo lunes! ¡No nos vayan a fallar! ¡Dios me los bendiga!